Buenas tardes amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy, como siempre, tenemos cosas importantísimas en este programa. Tenemos como invitado especial esta tarde a ese prócer de la guerra de abril del año 1965. Un hombre que estuvo al lado del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, el comandante Héctor Muñoz, mejor conocido como el comandante. El hombre anda ahí con todas sus herramientas, todos sus equipos para enseñarles a ustedes, real y efectivamente, que él no es como esos cientos de dominicanos que dicen que pelearon en la revolución y no tiraron ni con una pistolita de mito. No hicieron nada, pero el comandante anda ahí con su mouse, su M-16, su foto, arriba de un tanque guerra en el año 65, ahí luchando para restablecer la democracia perdida, perdida en el año 1963, 25 de septiembre, cuando un grupo de golpistas derrocaron el gobierno más constitucional, más democrático que ha tenido la República Dominicana y la mejor constitución. Puede ser imitada, pero nunca igualada, como este programa. Repito, este programa puede ser imitado, pero nunca igualado. Habrán personas que querrán hacer e imitar y hacer lo mismo que hacemos nosotros, ya andan por ahí también con una sesión de deportes, pero en vivo, radio y televisión. De ahí para allá, adiós que reparta suerte. Así que, señores, yo creo que ya los muchachos se están preparando por ahí, por el estudio número 3, para entrar con el sultán Gabriel Balcárcel, el hombre fuerte de lo deporte. Muchas personas han estado comentando, señores, la renuncia, que ayer fue un tema fuerte aquí en este programa, lo dimos de primicia. Anoche estaban todos los canales de televisión de la República Dominicana, y esta mañana, todos los programas de radio, hablando de la renuncia del tocayo, el presidente del Perú, Pedro Pablo. Y aquí ustedes ayer, en primicia, vieron cómo se fue solo y triste. Cinco o seis empleados de ahí del Palacio, lo despidieron, señores. Esa es la realidad de la vida. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Ahora que no tengo, me llaman Tomás, nada más. Así le pasó ayer a mi amigo, al presidente del Perú. No apareció ni un ministro, ni un ministro de lo de él. Ahí lo ha de pedir y nada, salió triste. Se montó en su carro ahí con su chofer y decía adiós. Y ayer, hoy vamos a seguir con ese tema también, de los haitianos que estaban cuidados por los militares que mandó Danilo Medina a proteger los haitianos, que los dominicanos, oigan, acepto, las cosas que se ven en la República Dominicana, que los dominicanos sacaron de Pedernales, porque esa gente mataron una pareja que le daban trabajo, trabajo a ellos, le daban comida a esos haitianos. Y esos haitianos, tres ellos, con bate, con tubo, le entran a tubazo y mataron a esa pareja de dominicanos. Entonces, el pueblo de Pedernales se revolteó, se levantó, y le dijo que se fueran y los sacó. Y ahora ellos volvieron, y volvieron dictando condiciones. Nosotros aquí hay que respetarnos, aquí a los haitianos, aquí en Pedernales, y cuidado que se metan con nosotros, porque oigan, como si fueran los dueños de Pedernales. Estas son las cosas que nosotros entendemos que están mal y no las podemos apoyar. Así que vamos a hablar también de eso. Oigan, tiene el video ahí para que ustedes vean cómo volvieron ahí a la leona, como dicen, a la fuerza de los haitianos a ocupar sus casas ahí en Pedernales. Poyeron su terreno y entraron como unos leonians. Y ahora el pueblo no puede hacer absolutamente nada, porque los militares están protegiendo a esos haitianos criminales que mataron a dos dominicanos. Yo creo que ya los muchachos están ready en el estudio número 3 con el sultán Gabriel Balcácer, el hombre fuerte, fuerte, de los deportes, el hombre que uno coge a sus niños y en vez de estar a esos muchachos jugando, bebiendo soda, engordando, sentado frente a una computadora con dos litros de soda y un lote de pollo frito y comiendo y creando colesterol y produciendo mucha azúcar en el cuerpo. Usted lo tiene haciendo ejercicio ahí en la liga de menores del sultán. Mejor salud y quién sabe si ahí está el futuro de ese niño y de usted asegurado. Me viene a ver, ya le han firmado 10. A Gabriel, 10 muchachos se han convertido en millonarios. Así es que nosotros recomendamos de corazón poner ahora en el verano a sus hijos a practicar béisbol en la liga del sultán. Que ahí se van a sentir protegidos, bien cuidados, van alejados de los vicios, de las drogas y van posiblemente a convertirse en millonarios. Así es que el sultán vamos a seguir haciendo esa obra de caridad porque esas son las cosas que este programa y este canal nosotros lo apoyamos, señores. Esas cosas nosotros las apoyamos 100% porque son cosas que ayudan, ayudan a la niñez, que protejan a la niñez de los vicios y de estar produciendo demasiados muchachos obesos, con obesidad, demasiados muchachos gordos, comiendo en esos beberquín, comiendo en esos metano, comiendo en esos Kentucky Franchiqui, bebiendo soda frente a una computadora. Vamos con esos muchachos a hacer ejercicio. Con estos, con estos míos, Yaren y también Kamer, tú lo ves que están en su liga, practicando deporte. Ya el sultán está ready, el hombre ayer estaba bajo la nieve, dio su reporte. Eso es lo que me gusta del sultán. El hombre no se pierde, no se pierde, no lo para la temperatura, ni lluvia ni nieve. Adelante, sultán, en el estudio número 3, con lo deporte de la verdad hablada. El millonario. Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos a todos. Buena vibra en el estudio número 1 para todos los que están ahí. Y a ustedes que están en pantalla, gracias por apoyar este programa, Plataforma Deportiva. Rápidamente les informo que en la Liga Profesional Dominicana, Lidón, están haciendo cambios tempranos. Estamos apenas en marzo y la temporada está muy lejos de comenzar, pero ya los equipos se están reforzando en el plano ejecutivo. El equipo de los toros del este comenzó cambiando al dirigente. Dean Trinor regresa con los toros. El norteamericano Trinor, quien era María de los toros, también fue dirigente del equipo de las Estrellas Orientales. En una ocasión con los Tigres del Licey, ahora regresa con los toros del este, el veterano Dean Trinor. También Raymond Abreu fue nombrado gerente general de la franquicia de los toros del este. Así que los toros tienen un nuevo gerente y un nuevo dirigente. El equipo de los Tigres del Licey, por su parte, el presidente de esta franquicia, Jaime Alcina, confirmó que Luis Urueta, el puertorriqueño que dirigió al Tigre del Licey el año pasado, estará como el nuevo gerente general de la casa y franquicia azul. Repito, Luis Urueta, el ex manager de los Tigres del Licey, ahora escala una nueva posición y es el gerente general de los felinos azules, informó Jaime Alcina, presidente de esta franquicia. También quiero resaltar lo que está sucediendo en el baloncesto de Tristal. Retiraron oficialmente la camiseta número 13 del baloncesto fedobal de la República Dominicana. Eso significa que en el Distrito Nacional y su baloncesto profesional no usarán más el número 13. Esta camiseta pertenecía al inmortal del baloncesto Franchi Pratt. Eso llegó como una buena noticia, ya que Franchi ha sido reconocido en las últimas horas, últimos días por su ardua labor en pro del baloncesto tanto en la cancha como con la crónica deportiva. Franchi estuvo galardonado en la gala de esta fedobal RD hace unos días y también el torneo fue dedicado a Franchi el torneo 2018. La camiseta número 13 de Franchi Pratt ya no la van a usar más. También en las pequeñas ligas hay que informar que el equipo de los Yankees de Nueva York está de beneplácito ayudando, colaborando con las pequeñas ligas del Bronx y el antiguo Yankee Stadium, ese terreno que se convirtió en el puente de los jóvenes para el futuro. El equipo de los Yankees hizo una inversión de casi un millón de dólares para arreglar el terreno de los tres diamantes que están cruzando la casa nueva de los Yankees. Así que los Yankees colaborando con las pequeñas ligas y los niños de Nueva York y la juventud está contenta porque estarán estrenando nuevos parques de béisbol y de softball porque lo están totalmente en reconstrucción gracias a los Yankees de Nueva York. Eso es en la 161 y River Avenue. Ahí está el antiguo Yankee Stadium totalmente renovado. A partir de mayo los niños estarán jugando en sus nuevos diamantes. Yo soy Gabriel Balcácer continúe con La Verdad Hablada no le cambien que hay más. Pues bien amigos la verdad que el sultán se la come siempre en los deportes lo quieren imitar nos quieren como usted nadie usted es el número uno. vamos ahora a un pequeño corte comercial y en breve volvemos adelante estudio Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 como comprar productos frescos y de calidad en el supermercado cuando vayas a comprar carne verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto porque podría estar vieja o dañada cuando compres vegetales busca siempre los de temporada porque generalmente son los más frescos y los más baratos y cuando compres tus embutidos que sean siempre si va a omir porque son tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito espere este jueves 29 de marzo a las 9 de la mañana la transmisión en vivo del encuentro de Ramfis Dominguez Trujillo con los ministros hispanos de New York encabezados por el reverendo concejal Rubén Díaz otro palo de Canal América Televisión Dominicana para el Mundo Hola preciosa ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android iPhone tabletas y iPad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi No tiene miedo al hablar Me preocupa la dictadura que vive la República Dominicana En las encuestas populares gana de calle 40 llamadas Ramfis Espere este martes 27 de marzo en La Verdad Hablada Ramfis Dominguez Trujillo en vivo en vivo y sin tapujos en La Verdad Hablada Espérelo este martes 21 a las 7 de la noche por Canal América Televisión Dominicana Recuerda al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad debes usar Covasex de venta en las bodegas supermercados salones de belleza farmacias y en el internet por Amazon y por Ebay ¿Sabes qué? usa Covasex rápido seguro confiable así es el servicio de Unicar Lucidicap Service al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal ya no tienes que perderte tu cita médica ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar así podrás notar por donde viene y cuando llega tu carro 1684 Gleason Avenue en el Bronx llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444 Unicar Car Service Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerda el nombre Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas La ciudad de New York la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes All Town Car Service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica All Town Car Service 718-543-7777 también disponibles para Android y IOS Los programas de Canal América cambian de horario a partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo hay cambio de horarios en Canal América así que adelanta una hora a tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América Canal América Televisión Dominicana para el mundo Hola preciosa ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android iPhone tabletas y iPad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi Pues bien señores ya está por ahí llegando aquí a los estudios de Canal América ese gran proce de la revolución de abril el comandante Muñoz viene a decirle a decirle a David Peñón y todo ese grupo que lo vean aquí en la verdad hablada cuál fue el desenvolvimiento el trabajo realizado por el comandante Muñoz quiero decirles señores que lo que está sucediendo en la República Dominicana con respecto a la encuesta Gallup Gallup en la cual dice que el problema principal de los dominicanos en este momento es la delincuencia yo recuerdo que fui invitado en el año 2012 en septiembre del 2012 septiembre octubre del 2012 al programa de radio Pulso Latino que produce y dirige de manera magistral el señor Francisco Roa eso se hace alrededor de casi seis años estuvimos ahí acabamos de regresar de la República Dominicana porque estuvimos trabajando trabajando en la campaña del ingeniero Rafael Hipólito Mejía a nivel nacional y de todo el país y nos tocó como coordinador general como coordinador general de el partido de salvación nacional nos tocó recorrer el país entero recorrer el país entero y yo le decía yo le decía que en toda la provincia en toda la provincia la gente no pedía a nosotros que querían resolver el asunto de el asunto de la delincuencia nos decía a nosotros no nos interesa tener mucha comida a nosotros no nos interesa el sistema energético nosotros lo que queremos es que el presidente el que gane la presidencia pues trate de una manera u otra de disminuir la delincuencia estuvimos en Elía Piña y allá en Elía Piña todo el mundo nos hablaba de la delincuencia estuvimos en Pedernales en Imaní en la capital le decía en ese momento en ese programa que fue invitado de radio de que estando nosotros en República Dominicana en el 2011 en el 2010 en el 2012 atracaban se montaban en la guagua de los estudiantes y a todo el mundo ahí venían y le quitaban la prenda el dinero y que esto era muy peligroso e inclusive nos atrevimos a decirle al presidente Adil Medina que de ese presupuesto que llegaba a 100 mil en ese momento a 100 mil millones de pesos el 4% de la educación había que coger parte de ese dinero para tratar de combatir la delincuencia en el país y no se nos hizo caso se nos dijo se nos dijo que nosotros estábamos parcializados y que nosotros estábamos diciendo eso porque éramos de la oposición y queríamos hacerle daño al gobierno de Danilo Medina y ahora 6 años después el pueblo dominicano el 80% de la población el 80% dice que el problema más grande que tiene o que tienen los dominicanos que viven allí es la delincuencia y ustedes vieron que eso ha quedado indignación en el país la muerte de ese estudiante graduado suma cum laude de su profesión y por un celular dos dos agentes de la policía con el con el mismo revólver con el mismo revólver de sus servicios que son asignados le quitaron la vida a ese estudiante y se dijo eso se descubrió de esos dos policías simple y llanamente porque Danilo Medina dijo que quería que eso se resolviera si Danilo Medina no dice que eso se resuelva que se resuelva todavía no se va a saber quién me ha matado ese pobre muchacho que eso me dio me partió el alma a mí porque uno tiene sus hijos ustedes saben lo fuerte que es tú educar a un muchacho llevarlo a la universidad andaba 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 con su madre todo el día comprando su ropa para su graduación y luego venía todo delincuente por un celular y darle un tiro a ese muchacho y matar a ese niño ese joven lleno de vida graduado con honores y daba pena los profesores esperándolo y esa silla se quedó vacía ahí y preguntaban dónde está dónde está que no llega cuando se hizo la investigación muerto estaba el muchacho la misma noche el día antes de su graduación esa noche después que llegó de comprar su ropa con su madre no sé esta es una situación que el pueblo no quiere oiga el pueblo no quiere comida el pueblo no quiere escuela el pueblo quiere estar tranquilo poder sentarse en su casa como se sentaba uno en una mecedora en su galería después uno se daba una jartura uno se sentaba tranquilo a coger fresco ahora no se puede hacer eso nosotros estuvimos en casa de doña Petronila y ahí hay en la puerta hierro después otro hierro y hasta la habitación hay que poner una puerta de hierro de tola esa es la real situación entonces no quieren que uno venga a hablar este tipo de cosas aquí en la televisión pero yo tengo que decírselo me crea indignación eso que le pasó a ese joven y después y después para que ustedes vean en Herrera pasó lo mismo con un capitán dos delincuentes en un motor cogieron y mataron al capitán para quitar el celular y el capitán queda vivo y con cuatro tiros entonces el tipo mira lo fuerte que tenga ese muchacho en los motores que se ven ahí por la cámara se devuelven para atrás y lo acribillan al capitán entonces el presidente Daniel Medina tiene que elaborar un plan para combatir la delincuencia en el país el país no puede seguir no puede seguir bajo ningún concepto en esta condición perdiéndose vida por un celular señores por eso que ustedes ven la indignación de la gente que está pidiendo entonces no quieren que uno diga ese tipo de cosas aquí están pidiendo un presidente con mano dura un presidente fuerte un presidente que combate la delincuencia y la única persona quiera sí o no que lo está diciendo y que está de acuerdo a enfrentar a quien sea el licenciado Transfi Domínguez Trujillo es una realidad no hay que dándole programita y dándole cosas a Danilo no hay que demontar demantelar es la palabra a la policía nacional de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba votarlo a todos y venir con buenos salarios yo decía en ese programa hace 6 años que yo era partidario que hasta el uniforme gris se le quitara a la policía en el país hasta el uniforme porque ese uniforme gris la gente ya lo le tiene como odio y vinieran con muchachos jóvenes graduados en la universidad un salario como dice de Rambi de 50 mil pesos para comenzar votar todos esos generales viejos que no es posible que la gente que está para cuidar la población le esté quitando la vida a un joven graduado con honores por un celular lo que tenemos hijos y lo que hemos pagado universidad de aquí allá sabemos el sacrificio que uno tiene que hacer para que un hijo de uno se le gradúe después venga un perverso un bandido a quitarle la vida entonces ahí está el problema y por eso Danilo Medina va a tener el problema en el 2020 ahí hay en Santo Domingo hay dos problemas que hay que enfrentarlos con gallardía con dedicación que es la delincuencia y el problema haitiano el presidente que no lleve una propuesta lógica de cómo enfrentar estos dos flagelos estas dos perversidades que está viviendo el pueblo dominicano que tiene al pueblo dominicano alto está preso en el 2020 aquí hay que venir con un plan claro porque Danilo Medina no ha podido detener la delincuencia del país no ha podido y he visto que todo el mundo se ha quedado callado con esta muerte dos muertes ahí consecutivas dos muertes el jovencito que fue un capitán de la policía por un celular entonces no quieren ah no tú estás tumbando el turismo tú estás tumbando no yo tengo que decir eso señores porque yo tengo mis hijos ah tú no quieres que los dominicanos vayan para allá no 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 porque lo que yo no quiero es que ustedes manden sus hijos para allá en Semana Santa y venga un sinvergüenza un policía que ya lo cogieron a quitarle la vida y después usted tener como tan como toda esa madre que había que verla había que ver y todos esos estudiantes en la universidad enterrando una una delicia un modelo un hecho que podía ser hasta presidente de la república y se descubre eso porque el presidente le mandó una carta y dio en la mesa y dijo que quería que resolvieran el problema sino no se descubre nada sabe yo la gente que han matado a su policía con sus mismas con sus mismas armas de reglamento esto tiene que no tiene que tener un pare olvídense de educación olvídense de que de energía eléctrica olvídense de que saca gente de pobreza la gente lo que quiere el 80% que se pare la delincuencia de la república dominicana que se detenga que se le ponga un paro a eso que la gente pueda salir como uno salía antes a divertirse tranquilo a compartir uno llegaba a Santo Domingo y uno se sentía libre uno se sentía que había llegado al paraíso ahora no ahora desde el aeropuerto es uno bronco asustado porque te quieren coger los récords te quieren coger la dirección para irte a atracar y eso tenemos que decirlo aquí y eso está ahí no estamos inventando yo le digo que se olvide de todo eso usted no hace nada con tener una escuela en que los niños están en la clase comiendo chao comiendo comida por la mañana y por la tarde están las extendidas usted no le importa que le pongan no es la delincuencia ¿sabe por qué? porque eso no deja ningún padre tranquilo las madres tú la ves saliendo a la esquina ahí en Guachupita a buscar sus niñas y a buscar sus hijos que llegan de la universidad y hasta que no llegan no se duermen y tienen que amanecer esperándolo todo el que tiene hijos joven todo el que tiene muchachos joven en Santo Domingo no está durmiendo de todas las clases sociales alta mediana y baja porque la delincuencia no se detiene y no tiene no tiene apellido esos tigres cuando salen para la calle a buscársela y que no le hagan el examen de droga a esos policías pues yo le vi los ojos yo lo vi esos tipos estaban arrebatados si le hacen el examen de la droga se acabó se acabó Lola porque solamente una gente arrebatada una gente endrogada carajo le quita la vida a un joven por un por un jodido celular lleva mejor le vamos a comerciales la ciudad de New York la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes Old Town Car Service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 también disponibles para Android y iOS ay que voy a hacer de comer hoy que voy a hacer de comer ya sé que voy a hacer hola chicos como les fue la escuela como tienen hambre que quieren comer whatever y como les fue hoy niños Indubeca Premium Ham de Sibao Meat Products tradición de calidad si no tiene loguito no lo ponga en el carrito hola preciosa ¿por qué no has llegado? he estado esperando una eternidad en la línea ¿por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android iPhone tabletas y iPad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi ya está en Nueva York liga internacional de béisbol de pequeñas ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol de pequeñas ligas hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 Los programas de Canal América cambian de horario a partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo hay cambio de horarios en Canal América así que adelanta una hora a tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América Canal América Televisión Dominicana para el mundo Rápido seguro confiable así es el servicio de Unicar Lucidicap Service al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal ya no tienes que perderte tu cita médica ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar así podrás notar por donde viene y cuando llega tu carro 1684 Gleason Avenue en el Bronx llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444 Unicar Car Service La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil tanto en lo personal como en el mundo de los negocios eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo Por eso uso Covasex para la higiene íntima de la mujer así me siento fresca todo el tiempo Roland Rol ¿Y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Covasex Dame el mío dame mi Covasex Recuerda al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad debes usar Covasex de venta en las bodegas supermercados salones de belleza farmacias y en el internet por Amazon y por Ebay ¿Sabes qué? Usa Covasex Hola preciosa ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android iPhone tabletas y iPad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi Pues bien señores aquí tenemos T.R. Baja T.R. Baja la liposin cirugía buena bueno buena para el té para estreñimiento el colesterol la diabetes omega 3, 6 y 9 ¿Eh? Hay una persona que siempre toma su T.R. Baja se mantiene en forma 72 años y parece un muchachito y hoy nos honra con su presencia aquí en la verdad hablada una persona que dio su vida y por eso nosotros nos sentimos esa indignación con ese atropello que está pasando en la República Dominicana con la delincuencia que el pueblo está pidiendo en todas las encuestas todo el mundo ¿Cuál es el problema número uno de los dominicanos? La delincuencia la delincuencia la delincuencia todo el mundo queremos estar tranquilos queremos que la República Dominicana vuelva por eso ustedes ven el fenómeno que se está dando con Rafa y Trujillo por eso estoy en en los barrios que dice que venga Trujillo que venga de nuevo que venga Loduvino Fernández ¿Eh? que venga el hombre y quien más para hablarnos para conversar con una persona que dio su vida una persona que dio todo en el año 1965 para devolver la democracia tanta sangre que se ha perdido y hoy en día en la República Dominicana por falta de muñeca por falta de pantalones tenemos que estar viendo esto que estamos viendo ese atropello de que por lo menos ya dos personas un joven graduado y un militar un capitán fue asesinado que placer que honor con nosotros esta tarde aquí en la verdad hablada el comandante Héctor Muñoz que placer comandante que placer adelante comandante le doy la gracia licenciado le doy la gracia por permitirme darles informaciones con relación a esa espopeya heroica y realmente yo me siento avergonzado con esta cosa que está ocurriendo aquí en República Dominicana porque realmente nosotros los hombres y mujeres que participamos en la revuelta armada del 24 de abril de 1965 para erradicar de República Dominicana los golpes de estado y que se respetara la libertad democrática y que la gente pudiera transitar libremente por su suelo su suelo patrio y realmente esto que se han heredado esa lucha de los hombres y mujeres que participamos en la revuelta de abril de 1965 para devolverle el país paz, tranquilidad y espiritual y ese ente de la revolución de abril de 65 erradicamos por completo los golpes de estado en República Dominicana que usted sabe que en el 1965 se habían dado cuatro golpes de estado desde enero a abril en el 64 innumerables 63 se dieron 11 es decir que en República Dominicana nosotros con la revuelta armada del 65 erradicamos por completo los golpes de estado en República Dominicana y es lamentable que hoy en día uno está en este exilio involuntario en este país que uno no pueda visitar con su familia esa tierra tan amada que es lo más bendecido que podemos tener nosotros los dominicanos y viajamos a República Dominicana tienen que esperarnos con un tanque de guerra una metralladora y un grupo de gente armado porque realmente el gobierno que tenemos solamente se preocupa por coger dinero en bonos soberanos para que nosotros los de la diáfora aquí en el exterior seamos los que estemos la remesa es la que mantenemos todo el dinero que usa el gobierno entonces realmente licenciado yo no veo una salida el hecho de que esa gente para desplazar lo del poder va a haber que aplicarle no voto vota bueno comandante nosotros sabemos que usted viene de una raza fuerte uno de los hombres que decían ahorita aquí en este programa que había que producir una transformación una transformación en la policía nacional y erradicar la policía nacional tengo entendido que usted tiene familiaridad con lo de Udino Fernández quiero que usted me hable un poquito brevemente de su abuelo un hombre que era mano dura un hombre que la delincuencia los delincuentes le tenían miedo de Ludovino su abuelo hablemos un poquito de esto yo creo que tenemos ahí en general Ludovino Fernández mi abuelo paterno ay mamacita y soy sobrino del coronel Tomás Fernández Domínguez y primo hermano del coronel Lora Fernández mi abuelo el general Ludovino Fernández el general Trujillo lo nombró a él el jefe de la policía ahí está la foto el comandante Muñoz ahí está la foto de la guerra civil del año 1865 comandante ahí está la foto de la televisión cuál es usted cuál es el comandante Muñoz fíjese en la de frente mío a mano izquierda está el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño Manuel Ramón Montes Arache a la izquierda está Geraldo Marta Hernández entre el medio de Geraldo Marta Hernández y el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño está el doctor Luis Lembert Peguero detrás de Geraldo Marta Hernández está Fauto Camaño detrás de Camaño y Montearache es Héctor Muñoz la segunda dispositiva que está el tanque de guerra ese tanque de guerra fue el que se usó para abrir el hoyo para penetrar a retar a todos los cascos blancos en la guerra de abril el que está arriba del tanque es Héctor Muñoz la tercera dispositiva que está frente a usted a mano derecha le estoy dando instrucciones al diputado de turno en esa época que era Amado Paré en San Carlos yo estoy con la mano en la cintura dándole instrucciones que le dijera a los vecinos nuestros del barrio que desalojaran porque íbamos a enfrentar íbamos a enfrentar el 15 de junio la tropa invasora comandante que vamos a hacer el 80% de la población está pidiendo está pidiendo mano dura no aguanta la delincuencia los niños los jóvenes todo el mundo en los barrios pide la delincuencia su abuelo a todas con mano dura Ludovino Fernández usted cree que necesitamos que vuelva un Ludovino para poner orden en la República Dominicana ya que nadie hace nada con la delincuencia yo delegaría que el sucesor de Ludovino Fernández se llama Pedro de Jesús Candeliel porque el presidente no se honra lo que decía Ludovino Fernández cuando se creó la policía que fue lo que creó la policía nacional en la época de Trujillo en la época de Trujillo es un expediente que tiene ahí en la cual Ludovino ahí lo tiene ahí lo tiene hablen un poquito de eso oficina de la jefatura de la policía nacional esto es historia aviso atención Nueva York la policía nacional de la mano de nuestro comandante en jefe generalísimo benefactor y padre de la patria Rafael Leonidas Trujillo Molina le plaza informarle a la ciudadanía que pertinentemente a quien encuentren en actos delictivos y ejecutando delincuenciales le darán una tarifa por cada violador 50 mil pesos dominicanos en esa época y tenía que llevar la cabeza 500 mil cuando los cuartos valían un asesino 500 mil y a un ladrón 500 mil de esos tres violadores asesino y ladrón para el pago del dinero tenían que llevar la cabeza de esos individuos eso es lo que hay que hacer en República Dominicana lamentablemente Ludovino Fernández jefe de la Policía Nacional 17 de junio de 1955 año del benefactor de la patria y abajo dice que vive el jefe carajo ay mamacita ay Dios mío Raffi ay 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 señores el pueblo quiere hablar con el comandante Muñoz vamos a coger llamada 347 514 7784 queremos saber su opinión eh que vuelva Ludovino buena 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 le hablan de aquí en Nueva Jersey si buena le hablan de aquí en Nueva Jersey si dale ahora te escucho yo lo felicito por ese programa usted se habló una cosa más que todos esos locutores de la bolita del mundo dijo una cosa de señalidad que lo que usted dijo ahora mismo yo lo que estaba escuchando que todos esos policías que pudieran sacar todos esos rastreros que están ahí y poner policía jóvenes porque mire ya estamos estamos pobres de justicia mira la justicia quema la gente usted no diría muchachos que quemaron que quemaron vivos lo quemaron y la justicia no hace nada la justicia está toda corrompida tú estás de acuerdo que para afuera todos esos policías ¿verdad? mire mire esos policías eso que usted dijo vale esa palabra que usted dijo gracias por tu llamada y quitarle uniforme señores el comandante Muñoz el comandante Muñoz nos trajo aquí a nosotros un pergamino de reconocimiento sobre la guerra del 65 nos va a hacer entrega ahora mismo tenemos llamada tenemos llamada antes que el comandante nos entreguen buenas buenas noches Pedro Joaquín dime que vuelva Ludovino Gustavo te habla dame un segundo dame dos segundos para yo saludar a ese canto de comandante ese canto de hombre que tú tienes a tu izquierda sí, sí comandante Muñoz sino Héctor Héctor Muñoz te habla Gustavo Francisco ese es de los huevos Gustavo Francisco ¿te recuerdas la persona que tú recibiste en el edificio con pelo que tamaño te mantiene desde lo que le pasara? soy yo Héctor me recuerdo de ti yo tengo una memoria tan divina que a la edad de 72 años mírenme como estoy gracias a Terrebaja lo dijo lo dijo el comandante se mantiene como una roca con solamente usar medio sobre de Terrebaja que me 20 libras y mírenme como estoy ay mamá sí gracias comandante comandante hágame entrega hágame entrega el pergamino gracias Gustavo gracias Gustavo gracias Gustavo vamos hágame entrega la fundación solaridad con los héroes de abril héroes de la guerra de abril de 1965 licenciado los historiadores dominicanos tanto el centro cultural Narciso González Narciso Sazo y el ministerio de cultura de república dominicana y la fundación de solaridad con los héroes de abril yo le di la coordenada suya con su nombre y para sorpresa mía aquí le tengo el pergamino héroes de la guerra de abril a Pedro Joaquín Aguiar Carrión por su participación activa y determinante durante los acontecimientos de la revolución del 24 de abril del 1965 dado en Santo Domingo capital de república dominicana a los seis días del mes de mayo del 1917 presidente Tirso Medrano secretario general Rafael Ycemia Pineda vicepresidente Harry Harry Cojaque reciba ese pergamino héroe de la guerra de abril que usted nunca lo había dicho no sé si tenía miedo no gracias gracias y aquí le tengo la gorra gracias comandante la gorra de fusa ay mamacita gracias comandante bueno señores aquí aquí el comandante Aguiar tiramos una foto ahí joder el comandante a comandante bueno señores la verdad que ahí está la historia escrita ahí está nuestro pergamino de reconocimiento muchísimas gracias comandante esto lo vamos a guardar y a poner en la parte histórica que para ahí está la historia tenemos llamada buena 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 dígame ahí está Loduvino Fernández aquí está el nieto Loduvino Fernández el hombre jefe de la policía con mano dura cuando Trujillo buena buena felicitarlo por su programa pero eh qué pena que el que el señor Muñoz incluye un corrupto un ladrón como Candelier no se puede no se puede ligar con esa historia con ese héroe de Loduvino Fernández ok ok gracias gracias en su opinión es lo que está diciendo gracias por su llamada es lo que está diciendo comandante Muñoz que Candelier y es verdad actuaba con mano dura y arregló y arregló cuando estaba en toda la posición cantada yo recuerdo que cuando Santo Domingo Candelier estaba en Amé creo que era nadie usaba los celulares todo el mundo tenía miedo y andaba todo el mundo por la regla tenía miedo a Candelier a Candelier dame llamada que hable el pueblo con el comandante Muñoz adelante comandante fíjese un momentito tenemos llamada buena buena si llama de nuevo buena dale dale comienza ok señores tenemos problemas están peleando la llamada están peleando la llamada se están cayendo la llamada comandante como usted se siente como usted se siente después buena 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 si adelante quien nos llama y de donde René Pérez del Bronx adelante René Pérez dime aquí al comandante Muñoz hombre un héroe nacional un prócer mucha felicidad por ese comandante personas de las la cual necesitamos en nuestro país para que tengan mano dura estamos de acuerdo con eso y los comentarios que usted hizo anteriormente respecto a los a los puntos principales de la República Dominicana delincuencia corrupción y haitiano muy perfecto eso claro claro esos son los tres temas de campaña para el 2020 delincuencia haitiano y corrupción gracias por su llamada buena comandante tenemos llamada mira que programa eso es de Brooklyn de Queen de Taten Island de New Jersey como está buena 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 habla Santiago de The Bronx dime dime tu opinión yo estoy de acuerdo que pongan a Candelier lo que pasa es que el vocito pedazo ese de Daniel el maquetrefe que está ahí y el PLD han acabado el país a ellos no le gusta que un hombre serio venga porque ellos no saben porque la seriedad son unos cínicos unos ladrones una partida de sangre y huela charlatanes delincuentes ya 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 por favor ya ya por favor de por Dios señores nosotros tenemos nosotros tenemos que actuar con más no ya mira cómo está la llamada ya empezaron a hablar mal de Danilo pasó el hombre el maletín ya están haciendo señas que nos vamos aquí no se puede hacer una llamada que hablan en contra de Danilo parece que el hombre el maletín pasó por aquí porque el productor pone los dos puños que parece un queche pidiendo reta reta al frente comandante despídase comandante despídase por favor bueno yo le doy yo le doy la gracia a usted y a a Jorge y a la y a los programadores de Teleamérica de Canal América de Canal América por permitirme yo externar algunas inquietudes le doy la gracia encarecida licenciado Joaquín Aguilar pero usted tenía esto tapado no es tú sabes comandante que no es no es tapado comandante sino la gente oiga usted no puede decir lo que usted hace ya que llegue la sorpresa ya todo el mundo se dio cuenta y entonces esa es la realidad hay muchísimas cosas más que hemos hecho por la nación señores demasiado llamada comandante pero tenemos que irnos lo vamos a invitar a otro programa el comandante vive ahora en Virginia vino desde Virginia a hacer una entrega de este pergamino de reconocimiento y de esta gorra y nosotros nos despedimos diciéndole gracias al comandante gracias a Dios y todavía vemos hombres que estamos dispuestos a seguir a dar nuestra sangre para que la democracia vuelva a la República Dominicana sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo abajo la delincuencia abajo la corrupción y abajo los haitianos nos vemos mañana que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!